Este es la calle 10, ay, este es la avenida 19, este es la avenida 19. Y en todo el centro de Bogotá, hoy día, ha pasado un clima especial. Una llovizna muy fina con viento, luego se aplaca, luego otra vez la llovizna con viento, luego se aplaca. Y así se ha pasado todo el día de hoy, domingo 21 de julio, en el centro de la ciudad. Ahora, llovizna con viento, se frena, hace una pausa. Poco después, comienza de nuevo, muy leve, muy breve. Ahora, hace poco tiempo antes, cuando yo subía por la séptima, y doblé en la carrera 16. Y me fui caminando por ese sector donde hay ventas callejeras de libros. Y cuando pasé, frente a un establecimiento de esos callejeros, un hombre me gritó, jocosamente, ¡Francisco el Hombre! Y yo le dije, tremendo piropo, eso sí me gusta a mí. Pero recordé que en una ocasión, un conocido llamado Jairo, cuando pasé por su empresa, me dijo, ¡Cuidado, te va a salir el diablo! Según la leyenda, que yo he escuchado, de Francisco el Hombre, y que una vez, se puso a disputar con el diablo. Yo no sé qué cosa, pero que se enfrentó al diablo, con el acordeón. Pero me sentí contento ahora, que el hombre me dijo, ¡Hola, Francisco el Hombre! Por la calle 16, por donde venden libros, con ventas callejeras, pero estables. Por esa zona, venden todo el tiempo libros, en la calle. También hay algunos locales, que venden libros, jurídicos, y de todo. ¡Hola, Francisco el Hombre! Me gritó el Hombre. Y yo le dije, tremendo piropo, eso sí no lo agradezco yo. Y todo el día ha pasado así, en el centro de Bogotá, con una llovizna muy frágil. Empujada por el viento. Pero de repente, para. Y se hace. Una pausa de escampe. Pero luego, vuelve y engancha. La llovizna con el viento. La llovizna con el viento. En el centro de Bogotá. En el centro de Bogotá. Y para complemento, por aquí mismo, por la calle 19, entré a una frutería, donde me conocen, a comprar algunas frutas. Y precisamente, sonaba en el lugar, una canción de Jorge Oñate. Yo no sé si es emisora, o alguna, o propia, propio álbum discográfico de la empresa. Pero todo sonaba por aquí, por la 19, en una frutería. Una canción de Jorge Oñate. ¡Ay, hombre! ¡Qué bonito! Yo me puse muy contento. Y le eché un piropaso a la muchacha, que me pesó el material, y le pagué. Ya yo la conozco a ella. Guardó silencio, cuando yo le eché el piropaso, yo entro al lugar, tocando el acordeón. Que allá adentro, toco el acordeón. Y alguno que otro me pide una canción. Y le eché un piropaso a la muchacha de la caja. Ella no me prestó atención de primera vista, pero después se lo recordé. Le dije, cuando te veo, me vuelvo loco. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre!